Y se vino amor, la inigualable Sé que tienes un querer Pero que yo sé también Que tu vida no llena Sé que al recordar mi amor Te causa un gran dolor Te causa una gran sed Sé, pero también sabes tú Que ya nunca podrás Mirarme frente a frente Sé, sé que bajas la cara Cuando alguien te pregunta por mí Yo sé que callas Ese silencio que tú guardas No me mientes Porque sabes que el cariño que ahora tienes No lo podrás tú comparar Igual mío nunca jamás Porque tú sabes que este amor No vale nada Sufre corazón Ay, sufre por dolor Olvida mi querer Porque ya te olvidé Sé que llorarás Te desesperarás Te desesperarás Te desesperarás Sé que llorarás Sé que llorarás Sé que llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Tú por mí, mamita rica, 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 rica Vas a llorar Sé que llorarás El último, sé que llorarás Sé que llorarás El último momento que pase contigo Tú pensarás Tú pensarás Y sufrirás Sé que llorarás Sé que llorarás Pero qué ojo Pero qué ojo Sé que llorarás Ojo por ojo Diente por diente Sí, ya lo verás Te quiero, negra Y tú lloras A ver, a ver Eso Suavemente Dulcemente Sé que llorarás Sé que llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Tú por mí, mamita rica Vas a llorar Sé que llorarás El último, sé que llorarás El último momento que pase contigo Tú pensarás Y sufrirás Y sufrirás Sé que llorarás Pero qué ojo 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 Nena Ojo por ojo Diente por diente Sí, ya lo verás Y me voy, amor Le, 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 le Diente por diente Diente por diente